Música Música Tengo un arroyo en mi casa, yo quiero verte lavar, 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 voló, enciéndeme la luna y con las luces, en alto pasemos el amor, bajo la luna, con las luces te he buscado en la distancia y nunca pude encontrar y nunca pude encontrar el musclado en la distancia y nunca pude encontrar los besos que en nuestra infancia nos dimos en el portal vente a mi casa tengo un columpio verde bajo el que confiar en medio de los vecinos en las paredes pintadas que tú dame que otro que desnude la moto que siempre me da luna y no las luces verás como hacemos el amor bajo la luna los andanuses con las lunitas el día vente a mi casa y verás vente a mi casa y verás con las lunitas el día vente a mi casa y verás que de cosas andalucía que no se puede apartar vente a mi casa quiero verte dormida vuelves y vente después verás que el arco en mi casa cuando sueñes con por ver desnúdate mejor no te desnude la moto que siempre me da luna y no las luces verás como hacemos el amor bajo la luna los andanuses no te desnude la moto